El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando Miro al teléfono y todas tus fotos me están torturando No te olvido todavía quien te dijo esa mentira sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas es que no me extrañas dime por qué Dime por qué te fuiste dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas es que no me extrañas bebé Mami no te vayas yo eres mi tesoro sin ti yo no vivo mi amor yo no como a mis amigos en la calle no le hago toro Yo llego volando donde tienes de moro dámelo hoy no me digas tu moro o esa caderita y tu cuerpo de moro Tú eres mi hija y tu eres mi hija y tu madre no lo hago si Estoy loco por volver a tenerte, sí Mi cama dice que eres mi suerte, sí La única que me ha ido es por lo que tengo Hay algo tuyo que se vieron de mí pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste y me lo veré Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas, dime Por qué Dime por qué te fuiste y me lo veré Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas, bebé Sé que esa boca tuya se lo diré con la mía Solo te da tu recuerdo pa' roparme noche y día Es que esa boca tuya, solo quieres con la mía Por qué no me llamas, es que no me llamas, es que no me extrañas, dime por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas, bebé Dime ya por qué Camino, que me intercambió no me lo sé No me han debrar Daína ¡Suscríbete al canal! 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 Al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Y vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vámonos tropical por toda la costa De chinchorra a chinchorro Paramos pa' darnos una medalla De un fría pa' bajar la sequía Y un poco de bombarde Y un trago de sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Dale un show de coquita Y como dice Fonsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Y me gusta lento Estoy contento Cara al viento Viendo Estoy contento Cara al viento Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Andando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Pa' curarte el alma Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Y me gusta lento Y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Forcejando pa' quedarse aquí Haciendo a la otra muy adelante a la nena Por ese gasco y lo te magico Mi guanguera Cuando te vas más que en la hueda Pero algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Que te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te apareces Tengo ganas Miras en la cama Muy maquillada Así será Mi piel hogar Al detenar Sin decir nada Así se va Así será Hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te sentamos y humedad La vida es muy fágil Mira que fácil se va Así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría Eso mito May Hay una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Ay pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cuando tú te odias cuando amanece Porque con peor Tu amor no es lo suficiente No llamas pero cuando te apareces Tengo piel mojada Miras en la cama Muy maquillada Así será Tengo piel mojada Tengo peinada Sin decir nada Así se va Ay si tú te vas Te acuerdas de un ladito que me doy detrás Vámonos de aquí pa' no volver a amar Que no me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Estoy acostumbrado a que me parte contigo Como tú no hay nada Tú quieres estar conmigo Y eso es así Un amor como tu yo quiero Quédate que yo te necesito Puedes regalarme el mundo entero Que me ofreste y tú vas a caer Te dice no pero tu cuerpo sé Me aseguras que no te volveré a entender Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sabe que el que te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Y yo llegué primero Sé que te doy bien pero Que te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta Na' aparentemente Na' aparentemente na' Na' aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felices invitaciones We'll be in the end of the world Que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque lo bueno Yo no sé ¿Qué será? Lo que tiene que verla ¿Qué será? Hay más cosas de la vida Solo más se dan Desde que lo hicimos Las ganas no se van Y aquí me tiende así Te veo yo estoy pendiente Te hablo claro No te saco de mi mente Te la paso así Pinsa en mí Lo rico que te di Yo te mamé Que te vi De todo caso que me la paso aquí Pinsando en ti Lo rico que te di Yo te mamé Que te vi De todo caso que me la paso aquí Pinsando en ti ¿Qué sería tonto? Si lo cual te temo en el cara Me respondo Si tú me haces la andorza Es que pronto Y tú no te caes Que te caes todo pronto Que ya te lo tonto ¿A qué? No vas a fumar y yo a ver No estás oscuro mami Nadia va a ver Que estás pesado Yo lo quiero saber Al tomo lo de la última vez Tú me tiendes así Baby de ti pendiente Te hablo claro No te saco de mi mente Me la paso aquí Pensando en ti Es lo rico que te vi La primera vez que te vi La primera vez que te vi Me la paso aquí Pensando en ti Es lo rico que te vi La primera vez que te vi Eso que me la paso aquí Eso que me la paso aquí Pensando en ti La primera vez que me estoy jodiendo contigo No sé si está bien o está mal Dicen que para el perreo no hay edad Y todo comenzó con un guaitero Desde que se rompe y no la veo Dice que se fue esa pal verdadero Dice que se fue esa pal verdadero Si se fue esa pal verdadero Si se fue esa pal verdadero Si quedas dormida en mi tarde Dice que no me la veo Mi mano me puede dudar Si no la vuelco a ver Que si te estoy llamo de qué Que si no me duele Que para las semanas sin saber Ella suele Esa nena cuando baila Me vuelve loco Y lo duele mo La bo, la bo, la bo Me vuelve loco bailando en la bo Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando en la bo La bo, la bo, la bo Me vuelve loco bailando en la bo Ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando en la bo Toda la noche a mi cama la deseo Me vuelve loco bailando en la bo Puti, ya, valenciaga Ellos no paran de mirar con los Dame un beso tuyo Eso pa' que ellos no paren de envidiar No, no, no Cuando sentaré que las mías se van a morder Con esto no hay un poder Yo soy tuyo si vuelvo a nacer Cuando sentaré que soy tuyo se van a morder Con esto no hay un poder No serás mía si vuelves a nacer Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando en la bo La bo, la bo, la bo Me vuelve loco bailando en la bo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando en la bo La bo, la bo, la bo, la bo No vuelve loco bailando en la bo Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar ¿De aquel, de aquel? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no vengas más con eso cuento mami Si desde el principio siempre estuve pa' ti Y nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando por camas ajenas Ah, ah, ah Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gata nueva Repartir mi corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Muito obrigado Pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Hoy quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Muito obrigado, quase ya no hay Como dije, ¿eh? Você partiu meu coração Ai, meu coração Mas meu amor não tem problema Vamos, vamos Agora vai sobrar, então O que, o que Onde terás feito a cada menor Eu não guardo nem dinheiro O que dirá guardar Você vacilou primeiro Nosso caso acabou Não tenho medo de dizer adiós Hoje quero repartir meu coração Agora te digo goodbye Muito obrigado, pra ti já não há Como você me partiu meu coração Ai, meu coração Mas meu amor não tem problema Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito All right, all right Maluma, baby Dolce & Gabbana Thank you for your love Your support Yeah Tres, dos Thank you for your love Solo un pedacito En el todo el amor En verdad que me tenían secado El dinero en las flores Los chocolates Y todo el tiempo es malgatado Lo sigo pensando Bien arrepentido En mi cuarto acostado Todo el esfuerzo Con mi corazón Por ti cuento acostado Pero no me saca la cara Pero es que la pague mi cara Te di un avión para que te elevara Te di mi corazón para que lo latimara Te di carta para que la agotara Te di por el pa' que la quemara Te di cincuenta que nunca dará Te di bon para que me quedara Y la culpa la tienes tú Ahora tengo diez que no son como tú Ahora tengo diez chingas mejor que tú Ahora tengo diez por poner más que tú Para tu amiga me la pongo Alguien ayer me llamó Mi nombre es Lay Sabía que la pongo Sabía que la pongo Si podemos estar longe Si eres lo que hicieras no juega Si vamos a fumar por ahí Seguimos con la mujer Seguimos con la mujer Cántate las emociones Te fuiste sin darme razones En la calle te pintas de santa Pero lo tuyo es romper corazones Ahora tengo más opciones Tu vida se fue de vacaciones Como dice Ñengo Amor de mentiras y amor de contones Ay llores cuando me menciones Tu amiga me dice que quieres volver Mira que cojones Si gracias a ti no creo en relaciones A tu miembro prendo un par de blones Mi pa' y me dijo que no me ilusiones Ahora me dedico a escribirte en la ciudad Cuando decimos mi corazón Si me acelera, 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 acelera Tu foco con mi corazón Cuando me cortes me alza, me baja, me tira Si me cambia esta posición Si es que es que me venga, me te muerderá Porque tú no me voy a salvar Dónde te muerderá, acelera, 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 acelera Adiós. La familia. Cuando te amo y me pides dónde estás. Te digo, vieni solo, sé qué cosa quieres. Let's go. Stengo la TV, tu que pareció. Lancio tra la maglia, e poi, e poi, hey. Baby, baby, baby. Tu eres mi trapeño, tu eres mi trapeño. Baby, baby, baby. Mi fai più dell'alcool, mi fai più della wind. Hey. Tu eres mi trapeño, y yo soy tu team. Hey, dale briga pa'l team. Baby, 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 baby. Baby, 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 baby. Baby, 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 baby. Mi fai più dell'alcool. Mi fai più dell'alcool. Mi fai più dell'alcool. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo De mí no te enamoras Ya no creo enamorar Sé que me perdí después de comerte De la pichea pa' volver a verte De mí no te enamoras Cambié flores por condón Yo sé que me perdí después de comerte De la pichea pa' volver a verte Yo te la perdí aquí la primera vez Que tú eras de vez en cuando y de cuando me Que no era pa' que te fueras el sentimiento Pero te volviste mala tú ya lo siento Tú sabes que soy un biche Que estoy por ahí a suerte Olvidaste algo que dices Y yo sé que tú estás loca pa' que de nuevo te pise Pa' relaciones Pa' dar explicaciones Menuda que me controle No soy el marido tuyo Yo soy el que te lo pone Te dije que era un polvo Para el amor estoy sordo Una vez lo intenté Pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta sumarte En todas las posiciones ponerte Aunque fue un placer conocerte Sin que mojilla no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo Y tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo Y no te enamoré Yo no creo enamoré Sácame feliz después de comerte Y ahora un picheo pa' volverlo a verte Y no te enamoré También flores por todo Yo salí pa' perder después de comerte Y ahora un picheo pa' volverlo a verte De mí no te enamoré Carajo en las flores No creo en nada de eso En un mundo de colores Con la mía lo siento Yo tengo mil razones Te ilusionaste pero a mí sin cojones Que yo no pienso en ti Yo no tengo zona Tienes cumplido que yo estoy de vacaciones Y ahora detrás de mí Te voy a mentir Que es muy difícil No me vuelvo a enamorar Yo quiero engañarme Pero no me voy a dejar Lo veo muy difícil No me vuelvo a enamorar Enamorado Solo que sin el encuentro Lo voy a secuestrar Me conociste en la calle Ahora no quiero que cambie Mi corazón está negro Puede que un día de esto te falle Llámame cuando estés sola Cuando quieras que te guayes Pero no, no me hables De muerte, no creo a nadie No, no, no soy pa' ti Yo no te quiero, Eli Podemos vernos un par de veces Y no más de ahí Pero no soy pa' ti Yo no te quiero, Eli Mala mía Si con mi cari se te confunde Ale, ale Baby mala mía Por picarte Yo sé que te envolviste Si te traje aparte Puro de verdad Yo no iba a mojarte Solamente por la laia Para poder darte A mí te fui sincero Ya no te quiero Tú es pasadero Tu es tu tipo de patinero Ya no me enamoro Yo soy un cuero A mí me fallaron Una vallera Por eso siempre otra Y eso no quiero Una noche loca Como es que se lo coloca Y eso no me enamoro Estoy en mi nota Ni no te enamoro Yo no creo en el amor Yo sé que me perdí Después de comerte Cada picheo Pa' volverla a verte Ni no te enamoro También flore por control Yo sé que me perdí Después de comerte Cada picheo Pa' volverla a verte Pa' volverla a verte Que lo que es Con el río Con el río Con el río Con el río Se diga a mil Repartiendo la mente Really Yeah Yeah Solita, 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 yo estaba mejor cuando solita Solita, 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 yo estaba mejor cuando solita Yo estaba mejor solita, tranquila pa' que te vi Que no necesita, no necesita de ti Papi, yo ya estoy bendita, nadie me cuida de mí Ella sí me palpita, pero es que yo ya aprendí Solita, 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 yo estaba mejor cuando solita Solita, 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 yo estaba mejor cuando solita Yo no voy a decir cuando estás en mi cama, pero estoy bien cuando vas a sentar Solita, 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 yo estaba mejor cuando solita Y ya sabes que me toca, que Dios no lo sabe Dicen que la vida es lo que toca, toca Y ahora a mí me toca estar solo pa' ti Con las aguas, toco lo grande Si, 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 si Si, 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 si Solita acá Yo estaba me botando solita acá Solita acá, solita acá No vamos mal, mamacita 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 acá Yo solo me lo hago sentar Solita acá, solita acá Yo estaba me botando solita acá Necesitamos el baby, este diamante que me conté Estoy dripping desde la cabeza hasta los pies La Jordana está nevoso Lo tenen en mi cuerpo en Kiring Ella es más que tú, ya lo digo, me equivoco Solita acá, solita acá Yo me trato en comerla y tanta Dejado bien la primera cita acá Pero estoy orgullo, digo que tú me vayas conmigo Yo no voy aquí cuando estás en mi cama Pero solita yo me lo hago sentando Solita, solita, despacio Peinamos mis pelos lazios Quería tiempo y te despacio Voy a comprar mis pelos lazios No sabes que es bonita, me veo sola Toma Pussy Trace, la Pussy Collabro Me hago una lengua que nadie No voy a dejar de ir a tu mano, mamá Ahora te tengo valor No digo que es bonito, me quedé conmigo Solita acá, solita acá Te oldtega menos como, solita acá Solita acá, solita acá Yo no voy a mi alma, casi Prot sinnering con el talento de mi alma Yo solita y yo me lo hago sentado Toc塞 laelecta, solita acá Yo estaba mejor que a mí solita No, 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 no Pero solita yo me la siniva ¡Suscríbete! 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 Y termino desnudándote Aunque lo queramos, vey No se va a poder hacer Manipularte por tela Que andamos en play Yo me quedo contigo Aunque pongan miles pa' coger Es normal que peleamos Pero no por miles fake Yo no quiero discutir Menes, no quiero más trances Pero quiero que me llame Cuando escuchan borrarte Que uno los escuche Quieren alejarte Paso foco porque ahora Tendré como el gander Que digan lo que quieran Todos saben que andas conmigo Aunque pudiera estar con cualquiera Ya sabes que me quedo contigo Que digan lo que quieran Todos saben que andas conmigo Aunque pudiera estar con cualquiera Ya sabes que me quedo contigo Yo me quedo con vos Mi real love, mi real love Aunque quisiera otra decisión Como Romeo tengo una obsesión Y eso es mi asuntar en una concesión Que me tiene mal Vien y va Sabiendo que no nos conviene más Mintiéndonos, sufriendo vos Pero igual seguimos comiéndonos Otra discusión Y hacemos el amor Tapando el problema Buscando la solución Girl Esto no es que ¿Qué vamos a hacer? A tu orgullo le cae en el placer Sé que juntos no nos quieren ver Mami, ellas no nos saben entender Vengan lo que quieran Todos saben que andas conmigo Aunque pudiera estar con cualquiera Tú sabes que me quedo contigo Que digan lo que quieran Todos saben que andas conmigo Aunque pudiera estar con cualquiera Ya sabes que me quedo contigo I'm a master I'm a master No life ¡Suscríbete al canal! 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 Mueve la mía, como no tiene salvación, quiere la mía El Mairi, el Mairi, nosotros somos hijos de la luz La corriente más pura, la Tesla Ayer que yo, lima la gato, lima la gato Para conmigo A veces me va bien, a veces me va mal Siento también todo lo que nos deja de matar Problemas que pasaron que no se van a arreglar Yo no voy a dejarme, yo estoy ready pa' guerrear Yo no voy a dejarme, yo estoy ready pa' guerrear Yo estoy en la calle, un bandolero No creo en nadie, voy yo primero Calle, un bandolero No creo en nadie, voy yo primero Todo empezó desde el chamaco, rompiendo el piling y el saco Y aparece el paleta con el draco En el escáner, por todo uno, digo todo de picoaco Y nos pusimos mi primer atraco La calle pido, mi amor, que tienes que vivir Hacer lo que sea, pues sobrevivir Dolor y sufrimiento no te voy a mentir No se sabe quién te va a morir Por eso yo me lo engancho cuando voy pa' to' la Porque tú no sabes quién es el prestado Muchos chamatitos, pues cosas no mandao Que tenía el más duro en la cara, la andao No se sabe quién, no se sabe mamán No se te han visto los ponos dejarte matar Problemas que pasaron que no se van a arreglar Yo nunca voy a dejarme, yo estoy ready pa' guerrear No se sabe quién, no se sabe mamán Yo se te quinto a la pariendo dejarme matar Problemas que pasaron que no se van a arreglar Yo nunca voy a dejarme, yo estoy ready pa' guerrear Y yo estoy en la calle, un bandolero no creo en nadie, voy yo primero dale, mandolero no creo en nadie, voy yo primero el jamajito está tan cerido por la 23 recordando por los puntos los grafiti en la pared aquí estamos en la piscina en la pista o por red vamos, vamos, vamos y te tiramos si no te mueres hoy, tú te mueres mañana a ti te vamos a buscar todos los días en la semana así que pica por la piscina en la gran masa a ti te vamos a hacer bien por la piscina y el pal ay, ay, hombre, vamos a desconectarte con el store si, estamos esperando que te hago un error lo que te ha hecho, vamos a hacerle un col y como estamos en guerra, vamos a tapar el bol gracias a los seguimos, pudo firme pero fugitivo porque este es el operativo, hacer dinero en los retribos se va morir, tú es que me da un motivo porque yo con el rifle me la vivo pero es como a la tapa, la renta de la pegata el seteo de la chamaca, te vamos a bajar la maca vivirlo, morirse, de eso se trata siempre que aquí se encuentra la pata se me va bien, se me va mal pero con este capito lo puedo dejar de matar pero lo mal que pasaron que no se van a arreglar yo nunca voy a dejarme, yo estoy ready para derriar se me va bien, yo se me va mal se me va bien, se me va mal y con este capito lo puedo dejar de matar pero lo mal que pasaron que no se van a arreglar yo nunca voy a dejarme, yo estoy ready para derriar se me va mal mcs 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vamos! Gracias. ¡Suscríbete! ¡Vamos! Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!